Bueno, ¿y qué ha hecho el gobierno del Profe en 60 días? Nuestra reportera, Emma Cadenas, lo ilustra en el siguiente reportaje. Han pasado 40 días desde que asumimos el compromiso de trabajar por todos ustedes. Han sido 40 días de ardo labor. ¿Trabajo ardo? Ahora están por cumplirse los 60 días desde que Pedro Castillo asumió la conducción del Ejecutivo. El calendario corre, pero la agenda presidencial de reuniones y actividades gritan algo muy distinto. Nadie nos va a poner la agenda. Ningún corrupto nos va a poner la agenda. ¿En qué ocupa el Profe su valioso tiempo que los peruanos le pagamos minuto a minuto con nuestros impuestos? Pero lo que no cadenas, algún día volveré. Desde que Castillo se instaló supuestamente a regañadientes en Palacio, la agenda presidencial se ha visto copada de las más insólitas reuniones con personajes que poco o nada tienen que hacer con las urgencias nacionales y con su alta investidura. La única preocupación del presidente Castillo ha sido consolidarse en el poder. Todo lo que significa gestión pública, manejo del Estado propiamente dicho, es un desastre. Y podemos ver los indicadores en términos económicos, de seguridad, de salubridad, de inversión pública. Todo eso es un desastre. Desde el 5 de agosto, en que recibe a Richard Rojas, se inicia un desfile de delegaciones ligadas en su mayoría al sindicato filosenderista del propio Pedro Castillo. Como veremos, esa es su prioridad. Le da carácter legal a Sendero, dándole personería jurídica al sindicato de profesores antagónicos del SUTEP. El FENATE Perú, que es el órgano, como todo el mundo sabe, jurídico del Movadez. Coloca sus cuadros políticos en todas las instancias del Estado. Hoy día tiene una militancia remunerada, con lo cual se convierte en una fuerza movilizadora que les permite cumplir su objetivo, perenizarse en el poder. Gracias a su dedo benevolente, entre los visitantes que regresan una y otra vez al despacho presidencial y ocupan toda la atención de Castillo, se encuentran exalcaldes acusados de nepotismo por la población como Wilfredo Colunche de Anguía, ex congresistas como Lenin Checo, acusado por una ex trabajadora por abuso de autoridad, violación de intimidad y acoso laboral, o ex candidatos regionales a quienes el Jurado Nacional de Elecciones excluyó al hallarse condenados por mentir en su hoja de vida y tener demandas por deudas alimentarias, como John Romero Yoccia. Este gobierno está llenando de mediocridad a nivel nacional de todo lo que encuentra en el camino, los ponen en puestos importantes. ¿Quiénes son las víctimas de esto? La población más vulnerable, la población más pobre, la población de la sierra, de la selva. Aquellos son solo tres nombres tomados al azar de las largas listas de extrañas visitas que todos los días despachan en Palacio, con nombres de remotas nacionalidades, especialmente chinas. Es inusual. Yo he tenido la oportunidad de participar en cuatro gobiernos, Compañía Agua, Toledo, Kuczynski y Merino. Y el presidente solamente tiene tiempo, o su mayoría de agenda en Palacio de Gobierno está relacionada con el trato con ministros y con altos funcionarios del Estado. Muy limitadamente tiene tiempo para otro tipo de actividades, como recibir a empresarios o a miembros de algún tipo de gremio o sindicato. Ese es excepcional. Sin embargo, con Pedro Castillo es la norma. Fíjate, Vizcarra fue censurado por el caso CIN, por recibir a personajes indeseables en Palacio de Gobierno, por no registrarnos, distorsionando la verdad de todos en torno, las secretarias, el asesor y todo, para que coinciden versiones que no se ajustaban a la realidad. Entonces, si la lección no se aprende y este señor recibe a quien le da la gana, porque sabe Dios a quién recibe y qué registros hay. Reuniones que nadie sabe, aunque se sospecha, de que tratan y que se programan incluso en función de medianoche. ¿Eso es usual en Palacio? En absoluto, ¿no? Porque eso no es productivo. Y aparte que a las once de la noche con quién vas a coordinar si es que se trata de una función de Estado, si es que se trata de algo que tenga que ver con el manejo de la cosa pública. Esas son reuniones clandestinas. Están viendo la forma de evadir el control mediático o ciudadano. Por eso es que hacen este tipo de reuniones en horas insólitas. A esta agenda digna de la presidencia, pero de un club de barrio, se suman, por supuesto, las inauguraciones de obras ganándose el cielo con avemarías ajenas, como la planta de oxígeno del Hospital Oaiza. Aniversarios trascendentales, como el de la caja de asistencia social. Y viajecitos turísticos, como el de Chota, donde la fiesta a lo patronal duró dos días. Así que anímense. Pues si quieren hacer una apoyada, tal vez el prosor se anime a inaugurarla. A algo se tiene que dedicar. Vamos a salir ya de la próxima semana de palacio, porque me aburro estar detrás de una mesa, detrás de un pupitre, y estar dentro de cuatro paredes. Eso sí, para dialogar con el profe, tendrá que disfrazarse y sacarse los zapatos. Esa es la clave. Yo lo invito a estos señores que están pregonando tantas cosas y tildando a los ministros de tal cosa. Vamos a debatir allá en el mismo corazón del BRAE. A los congresistas. Vamos al BRAE a debatir sobre la gran crisis y problema que tiene el país. Y vamos sin zapatos, señores. Y como Castillo se aburre tanto, porque en el país de las maravillas, en el que no suben ni el gas, ni el pan, ni el dólar, y a los ciudadanos no sobra el trabajo, hay tiempo suficiente, por supuesto, para organizar un partido político. Y este partido nace para organizar a nuestro pueblo, a la clase trabajadora, a los desposeídos, y construir la gobernabilidad de nuestro presidente de la República, del profesor Pedro Castillo. Si Pedro Castillo está dedicado a cualquier cosa menos a gobernar el país, entonces, ¿quién lo gobierna? ¿Y dónde está el piloto? El tema es que ya no hay gobierno. El tema es que estamos yendo a la deriva. En esos momentos decir que hay gobierno es simplemente una pretensión democrática. Bueno, tanto como nadie, es una ley universal que los espacios vacíos siempre se llenan. En este caso, para saber quién lo viene haciendo, es importante mirar quién está más cerca de Sendero Luminoso, si el presidente del sombrero o el presidente a la sombra. Castillo, sin ninguna duda. Bueno, y para hablar más sobre lo que está pasando en torno a este gobierno y todas las polémicas...